¿Alguien viene compatriota? No No Por donde se entra Nubi Por la puerta De aca a mi igual Directo a mi Muy bien Ponele un daño en área Daño en área Ese de la escopetita hay que romperlo de una Ojo, va uno por la derecha Daño el jefe Se lo rompe el escudito Espérame Guantes Zairaldi Un amarillo Electrónica, nice No tengo espacio, me viene sin espacio Más boludo Dos espacios tengo No Un poquito Le puse 5 cargas Pero no se porque tira tan lento A laza químico Tira tan lento Claro, me tira un, me tira otro No, pero esas son las cargas De La munición total No 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 No, le tiré la torretita y justo en la salida y se quedaron todos paradis No Bueno, se me terminó la torreta No Dale Ah, mirá, yo justo hoy saqué uno de duración, boludo Pero está, ahora ya no me deja compartirlo Duración como 40% creo Pero igual hay de más Era morado aquel Se requería poca electronic O sea, ya que tenés un montón Vamos a juzgar un montón Vamos a juzgar un montón Vamos a juzgar un montón Ay, perra Bitch Creo que después de esto ya Sí, ahora Sí, acá nomás Pero no me va a dar nada, si lo abrimos hoy no me va a dar nada No, no, no No me va a dar nada Sí, no, eso una vez por ahí Bueno, ¿quién va? Pues yo me cago con la torreta Dale, yo voy Ya me voy a dar la munición acá Carga la torreta Y let go Bueno, yo me voy a subir acá también Yo me voy a subir acá también Oh, sí, cuando va a estar Este es el patrón, avisame Eh, va Dale Estigo Uy, qué feo le están pasando ¿Cuánto te dura esa torreta? Eh, debería durar bastante, eh Sí, buenísimo Gordis Uy, me olvidé ponerme la velocidad de recarga Uy, mano Vuelan para todo el lado Ah, se fue, se fue, se fue, se fue Qué raro, boludo No se fue la torreta Dale, va la mía O me la rompieron Ah, capaz que el oro me la rompió Ah, el gordo te la habrá roto, sí Las cargas del cosito ese de jaro para cuando se vaya a torreta Ah, bueno, está Igual si disparamos Está la torreta Sí, está, active la mía Dale Uy, no sé qué pasó Pasó uno Acaba la mía, no sé Creo que, sí, pasó uno acá No, otra puerta ¿Eh? No, boludo ¿Qué? ¿Eso? Salieron de otra puerta Salieron de atrás ¿Eh? No será, no será porque cambiamos Ustedes le cambiaron la dificultad No, otra un desafío No, otra un desafío Hoy no le hicimos un desafío No, será porque cambiaron el esquema No, está todo igual que eso Acá, boludo ¡Ay! ¿Eh? Acá, acá, acá Vamos a matar ¿Qué es el libro? No entiendo Vamos, me ha rindo, me ha rindo Ya, déjense, déjense matar ¿Y el tiempo? Ya, ya termino Sí ¡Pero qué raro! No, si hoy le hicimos un desafío a nosotros Oh, con toda la furia viene el desafío Sí, boludo Qué raro, ¿no? ¿Qué raro eso? Sí, dale Va Estamos siendo menos efectivos, che Qué onda Lo que veo son más dorados, eh? Capaz que hoy estaban difícil Sí, no, por eso te iba a... Sí, eso te iba a decir Sí, no, por eso te iba a decir Es más dorado que hoy, eh O sea, me felició el juego ¿Lo ponemos puesto en difícil? Nada más Capaz que hoy... Entonces no fue... No, si yo lo hubiera puesto Capaz que lo ponía en desafío antes Estaba seguro que si lo hubiera puesto No fui yo quien concluiró hoy Torreta, torreta Va Va Aunque no, mira están saliendo... Moraditos Sí Aunque está, si salen amarillos mejor Porque duran menos Tengo que aguantar mucho más Rompe la torreta Rompele... El... Poquetito alguno Ah, bien, 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 bien Uy, que empezaba a acumular lindo el loot Sí, bueno Capaz que no te tendrías que dejar mucho de acá No sé, qué sé yo No sé, la verdad, ni idea, boludo Ahí, perfecto Me olvidé cambiar otra vez la velocidad de recarga, ¿no? Soy más, boludo Con esto mato más Última oleada Esta es la próxima Digo... Esta es la última Listo Lo matemos más Uy, boludo Uno... Tres... Siete... Piezas... Doradas No he hecho bolito ¿Qué encontramos? Ah... Se fuera de la mierda ¿Eh? Se fuera de la mierda Se fuera de la mierda ¿En qué? Hacer eso ¿Hacer qué? No, es que no, che, no tira nada No lo acabo, eh Va a perder tiempo Electronica juntamos 200 en un ratito, ¿no? ¿Se puede hacer solo con una torretita de fuego ahí, a pleno? Dura muy poquito la torreta, pero solo... Capaz que con una LMG la podés hacer bien Voy a intentar Encima está... Tomada, boludo Tengo que hacerla primero con los colmillos y después... No, podés cambiarla de una No precisa hacerla ¿Ah, la podés cambiar? Sí Estoy a eso Activo Dale Va Tengo que ir con ello, ¿no? Sí, sí Voy pa' allá Uy, sobranazo, bol Cuando se termine esa torreta, tiran otra, ¿no? Sí Sí Ya debe estar por terminarse Ahí está Torreta, torreta Sí, hubiera avisado antes, boludo Pasó uno Lo mato, lo mato Lo mato Ah, está bueno la peste acá, ¿no? Sí Uy, me olvidé de avisar la... Pasó uno, lo voy por ahí Se están escapando todo, ¿no? Nos vemos, chicos Nos vemos, chile Nos vemos, chile Hay que poner dos torretas No, por qué ha dado, vamos a caer en uno va No, pero si turnamos... Si turnamos siempre está en incendio Mochilita Ahí Otra vez me olvidé de la velocidad de recarga Soy más pete Mochilita No, no me dio Correta No hay granada, así no Nos salió completo para acá Última oleada Tiene que venir uno a donde estaban parados desde el rato Uno arriba, casi Ok Ojo Listo, nos dejamos matar Pistolera grande 23% de reducción en freguimiento Uno afuera Uno acá abajo Uno acá arriba Yo me pongo acá arriba O no sé Uno con una LMG Estaría bueno que se pusiera acá Yo me puse con la... Este 30% de salud para el drone Para el enjambre 22% de cargas más Eso es bueno Va a estar más tiempo curando sesión Tiempo Tiempo Tiempo